Leo Messi dejó en claro su postura sobre qué piensa sobre la Liga MX en rueda de prensa previa de la final de la Leeds Cog vs Nashville, esto dijo Y nos tocó competir contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy bueno, la Liga mexicana es una liga muy competitiva donde tiene grandes jugadores a nivel mundial, no solo a nivel de México Y que los equipos de Estados Unidos mostraron que tienen grandísimo nivel, que hoy en día le pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos Y que bueno, se dieron las cosas así y hay que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarlo con lo que hicimos, sino apuntar a más alto todavía El astro argentino elogió a la Liga mexicana y dejó en claro que existe mucha calidad en sus clubes y existen jugadores de talla mundial dentro de los equipos mexicanos ¿Estás de acuerdo con sus opiniones de Messi? ¿Tú qué opinas? Amigos de Foodstufa, si les gusta mi contenido recuerden suscribirse al canal de YouTube y dejen su respectivo like para seguir creciendo y creando mejor contenido para todos ustedes